Les cubría los gastos de viaje, alojamiento, les pagaba la seguridad a William y a Harry. Didi estaba obsesionado con el príncipe Harry y con el príncipe William. Él se considera un rey, por lo que tiene todo el sentido que le gustaría tener a dos príncipes en su séquito. Sin embargo, los príncipes nunca aceptaron y nunca fueron parte de su mundo. Yo eso no, porque Harry lo hemos visto en varias fotos. Las notas acá levanta el tiempo. Harry lo hemos visto. Inclusive está mencionado en la denuncia. El príncipe Harry y William no, pero Harry sí. Ashton Kutcher, actor y empresario ahora, que lo mostramos la semana pasada vinculado a la CIA, que está en un montón, montón de clips de Jeffrey Combs. ¿De dónde salió Ashton Kutcher? De Abercombrie a Fitch. No me digas, no me digas que su mujer murió, su novia murió en circunstancias tan misteriosas como la novia de su gran amigo Didi Combs. Ashton Kutcher, antes de llegar a la televisión, al rol que lo haría famoso en That's 70's Show, bueno, era la cara, el cuerpo, digamos, de Abercrombie & Fitch. Así que otro que está metido en todos lados. Y mirá lo que te voy a decir. Abercrombie & Fitch, ¿sabés quién era el dueño de Abercrombie & Fitch? ¿Quién? Lex Bexner, el socio de Jeffrey Epstein. Dale click al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones, para no perderte de nada. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva edición especial, breve pero contundente, centrada en los avances, del caso Didi Combs, el Jeffrey de la industria musical alto jerarca del Partido Demócrata. Y como siempre, te traeremos la información que no encontrarás en ningún otro sitio, junto a mi buen amigo Nicolás Martínez Laje. Bienvenido, Nico. Bueno, muchas gracias. Arrancamos, ¿no? Ahora vamos a escuchar al fiscal del distrito. La investigación del ex-CEO de Abercrombie & Fitch, Mike Jeffrey, también acusado de una red al estilo, ¿no? Al estilo del escándalo de Franklin de hace unos años. Escuchemos al fiscal. Although there are 15 John Doe's identified as victims in this indictment, this interstate prostitution venture encompassed dozens and dozens of men. He was using his power, his wealth, and his influence to traffic men for his own sexual pleasure and that of his romantic partner, Matthew Smith. The defendants would fly the selected men to Jeffreys and Smith's homes in the Hamptons, in New York City, or to hotels around the world in such places as England, France, Italy, Morocco, and St. Barts for the purpose of attending events to engage in commercial sex. But beyond simply hiring men for sex, Jeffreys, Smith, and Jacobson use force, fraud, and coercion to traffic those men for their own sexual gratification. Although there are 15 John Doe's... Bueno, ahí escuchabas al fiscal, realmente fuerte de acusación. Todo esto en contexto periodístico, informativo y documental. Lo tratamos sobriamente, pero bueno, los hechos son los hechos. Esta gente es absolutamente corrupta y monstruosa. Efectivamente. Finalmente le otorgaron una fianza de 10 millones de dólares para que la pagó. Ahí se lo ve sonriente saliendo del juzgado al señor Jeffreys con la tovillera digital, ¿no? Para seguir los movimientos de él. Pero bueno, básicamente, de vuelta se vuelve a repetir el mismo tema, ¿no? Algo parecido a lo que hacía Combs, de decir, bueno, vos querés trabajar acá, querés tener éxito. Bueno, vení y te llevamos alrededor del mundo en fiestas, ¿no? Conocer gente y esto. Ustedes me entienden a qué me refiero, ¿no? Pero fíjate una cosa, Nico. Ashton Kutcher, actor y empresario ahora, que lo mostramos la semana pasada, vinculado a la CIA, que está en un montón, montón de clips de Jeffrey Combs. ¿De dónde salió Ashton Kutcher? De Abercombrie a Fitch. No me digas, no me digas que su mujer murió, su novia murió en circunstancias tan misteriosas como la novia de su gran amigo Didi Combs. Lo cuento en mi documental, si podés mostrarlo, por favor. El documental más completo que hay sobre el caso Combs. Véanlo, háganse el tiempo, difúndanlo. Es muy importante las cosas que hay ahí de Will Smith, de Clinton, de Obama, de la propia Kamala. Es muy, muy importante. Va a estar al final de este para que puedan verlo. Entonces, vos fíjate acá cómo recuerda el post en Twitter, Abercrombie a Fitch. Bueno, Ashton Kutcher, antes de llegar a la televisión, al rol que lo haría famoso en That 70 Show, bueno, era la cara, el cuerpo, digamos, de Abercrombie a Fitch. Así que otro que está metido en todos lados. Y mirá lo que te voy a decir. Abercrombie a Fitch, ¿sabés quién era el dueño de Abercrombie a Fitch? ¿Quién? Lex Bexner. El socio de Jeffrey Epstein, de Victoria's Secret. Exactamente, el dueño de Victoria's Secret, el socio de Jeffrey, a quien Jeffrey le manejaba su fortuna. Y luego contratarían como CEO, como director ejecutivo de la empresa, Mike Jeffries, en el año 1992. Así que vos fíjate qué pequeño es el mundo, ¿no? Victoria's Secret, una empresa también señalada por cierta polémica con respecto a las chicas, ¿no? Los Angelitos. Así que básicamente todo funcionaba con una red de lo mismo. Lex Bexner, financista también de distintas iniciativas, el Megagroup, vinculado a Robert Maxwell, etcétera, etcétera. Cada vez más complicado el tema, ciertamente, Nico, la verdad que sí. Bueno, las novedades del caso Jeffrey Combs. Aparecen seis nuevas demandas. Una de las nuevas de esta semana realmente tremenda. Era una nena de 13 años que, bueno, contó que después de una fiesta en los MTV Music Awards, fue llevada a la casa de Didi para charlar, para pasar un buen momento después de la fiesta. Y bueno, pasó lo que todos se imaginan, ¿no? Lo que esta semana las acusaciones nuevas parecen marcar ese punto también. De que después de las fiestas de MTV y demás, todo seguía en la casa de Didi, ¿no? Así que, 13 años, la chica que dice, no revelaron el nombre, que la llevó con la limusina a seguir la fiesta en la casa, que se sintió somnolienta. Y mirá lo que dice, Combs, acompañado por una celebridad masculina y una celebridad femenina no identificada, entra en el dormitorio con la chica esta de 13 años, donde estaban descansando, y dice que la celebridad masculina, cuyo nombre no se dio a conocer, la molestó delante de la celebridad femenina y de Puff Didi, mientras que no hacían nada, ¿no? Se miraban el momento. Así que, nuevas acusaciones, se sigue agravando la situación de Didi, que ya los únicos que lo defienden son los hijos, ¿no? Sí, que los hijos, de hecho, están totalmente implicados en la red, ¿no? Yo lo cuento en el documental y cuento el pormenor de cómo se hacía cada fiesta, incluso con chicos que la hija es Yare de dos años, intoxicada por una pastilla en el Club Sojo de Nueva York. El grado de impunidad con el que actuaban es absolutamente atroz. Bueno, a mí acá en pantalla está el documental acá en Los Liberales, lo que nadie dijo y debe saber de Didi Combs. La verdad, Nico, me llama poderosamente la atención esto que estás diciendo. Yo la semana pasada dije lo mismo, el grado de impunidad. O sea, ¿te acordás que mostramos en una tienda, cadena de supermercados, que el tipo fue y forzó ahí nomás a un vendedor de ropa, al que después lo despiden en Macy's. Al vendedor de ropa lo despiden para que no haga ninguna denuncia. Ahora, fíjate, lo de la chica que está de 13 años. Ahora, un atleta profesional que no se divulgó el nombre, dice que frustró una agresión que estaba por llevar Didi Combs. También, en otra fiesta promocional, dice que vio que Didi Combs se estaba llevando para un lugar apartado. Escuchá, al propietario de un negocio de alquilar de automóviles de lujo, al que habían invitado a la fiesta. Y nada, dice que este atleta, que no se reveló el nombre, que vio como lo estaban empezando a molestar. Y bueno, él se paró, defendió y evitó que ocurriera algo. Pero con un grado, sin importar. O sea, lo protegido, Nico, que te tenés que sentir para hacer estas cosas. Realmente, lo protegido que tenés que estar. Acá, también, otro atleta, esta vez un personal trainer, dice que fue también bebido, perdió el lugar, perdió la conexión, espacio y tiempo. Y después se lo fueron pasando de uno a otro con celebridades, celebridades clase A, en otra de las fiestas de Didi Combs. Insisto con lo mismo, ¿viste? Adelante todo el mundo, como si nada, traer a una persona y dale. Sabiendo que no te van a denunciar, que no va a pasar absolutamente nada. La semana pasada mostramos a Kanye West hablando en contra de Didi Combs. Ahora es 50 Cents, el rapero. Dice, yo estuve durante 10 años hablando de este muchacho, dedicándole letras de algunas de mis canciones. En particular lo acusa de participar en el asesinato de Notorious B.I.G., ese rapero que era absolutamente gigantesco, ¿no? Como, no sé, 300 kilos tenía. Una bestia. Bueno, vos lo has contado desde el principio, la acusación respecto a Tupac, ahora otra acusación respecto al homicidio de Big D. El mismo año, y después tuvo un incidente con Mel Gibson. Estoy por publicar un programa al respecto. Ese mismo año. Pero sí, era un tipo irrefrenable. De hecho, Didi ya hizo un videoclip, que yo lo vi ayer, en esa época, muy famoso, una de sus canciones más famosas, que usa la melodía de la canción de The Police, ¿no? ¿Everybody? Exactamente. En ese videoclip ya se lo muestra él saliendo de la cárcel. Como que él se ve entrando y saliendo de la cárcel. Son cinco segundos. Es muy interesante, ¿eh? Bueno, la semana pasada habíamos hablado de Liam Payne, que aparecía en un video cayéndose en un balcón, también, ¿no? El pobre, mostramos el video donde se representaba la caída del balcón, que fue efectivamente premonitorio por la muerte del cantante de One Direction, que expuso a DiCaprio y a Combs, y dijo que les tenía miedo, y vaya que tenía razón para tenerles miedo. Así es. Bueno, 50 Cents, todas estas declaraciones, ¿no? Que vengo hablando hace 10 años. Bueno, va a sacar un documental, un documental respecto a Didi Combs, ¿no? Ahora, La Nación, el repudiable rito de iniciación que Didi Combs habría impuesto a menores de edad en sus fiestas. Básicamente, si haces determinadas cosas, vas a estar iniciado en el grupo nuestro y vas a ser un miembro de la Freak Off y las fiestas que hiciste. Que vayan a ver tu video más visto, creo que es verdad, el análisis de Ojos Bien Cerrados, la película de... Porque me acordé, con todo esto me acordé totalmente de tu video sobre la película, tan buena película, ¿no? Gran película, de Ojos Bien Cerrados, de Stanley Kubrick, sí, sí. ¿La última o la anteúltima? No, no, la última porque muere editándola, muere. Así que, bueno, fíjate, no hace falta la descripción, todos se imaginan en qué se basaba el rito de iniciación, ¿no? Lo que lo hacían pasar a todos los chicos, chicos de la industria musical y demás. El Tiempo publica la obsesión que tenía Didi Combs con los príncipes William y Harry, ¿no? De Harry hemos mostrado, pero de William... Es el rey, el futuro rey, yo tengo el documental. El príncipe Harry, que tengo el documental más visto del mundo sobre William, el próximo rey, inminente, porque Carlos está por estirar la pata. Eran íntimos amigos y él guardaba los retratos, el cholulo de Combs, como si fueran cuadros, así gigantografía, con marco dorado y al óleo, y la exponía en las mansiones. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí, sí, dice que les financiaba, les cubría los gastos de viaje, alojamiento, les pagaba la seguridad a William y a Harry. Didi estaba obsesionado con el príncipe Harry y con el príncipe William. Él se considera un rey, por lo que tiene todo el sentido que le gustaría tener a dos príncipes en su séquito. Sin embargo, los príncipes nunca aceptaron y nunca fueron parte de su mundo. Yo eso no, porque Harry lo hemos visto en varias fotos. Las notas acá levanta el tiempo. Harry lo hemos visto. Inclusive está mencionado en la denuncia, el príncipe Harry. William no, pero Harry sí. Y dice, bueno, guardaba fotografías enmarcadas en su departamento de Nueva York de los príncipes británicos. Así que curiosa obsesión, bizarra obsesión, una cosa más del bizarro mundo de Jeffrey Combs. El que salió a hablar esta semana es Ojai Noah, ex esposo de Jennifer López, quien culpa allí a Didi Combs del divorcio que tuvo con Jennifer López en el año 97 y 98. Te traje el clip de lo que decía. Que Jennifer López había sido infiel con Pabtar y que esa había sido la razón de tu separación y divorcio de Jennifer López. Cuando ya nosotros estábamos casados, ella me dice a mi papi, yo quiero empezar a cantar. Yo le dije, mami, vamos con todo. Vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a reunirnos con diferentes disqueras. Entonces cuando Sony vino y le pagó la millonada de dinero que le pagó, ahí estaba Poffy incluido en ese contrato, porque Poffy iba a ser uno de los productores de varios temas y ahí fue donde empezaron los engaños, ahí donde empezaron las mentiras, ahí donde empezaron la separación. Yo estaba en Los Ángeles y en muchas ocasiones ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum y entonces yo en fines de semana que terminaba de trabajar me iba o a Miami o me iba a Nueva York para estar con ella. Entonces ahí, en esa distancia, en esa separación, fue donde empezaron los engaños. Y bueno, sí, los engaños. Confirmado que fue quizá por eso la separación. Bueno, ahí lo escuchabas al ex marido de Jennifer López, los periodistas le dicen, ahí empezó la relación laboral, no, ahí empezó la trampa, el engaño, dice el marido. Bueno, hablábamos Nico de Liam Payne, esta semana salió el informe toxicológico acá en la Argentina, hemos visto por todos lados imágenes del padre que vino hasta acá, inclusive el padre viendo el balcón e inclinándose y demás como no entendiendo bien qué pasó para que se cayera. Esperemos a ver qué avanza de esa investigación. Lo cierto, acá Univision publica, Liam Payne se vio obligado a quedarse en Argentina más tiempo del que había planeado, se reveló que es porque le denegaron la visa de acceso a los Estados Unidos. Él, al completar el formulario, declaró que tenía un problema con adicciones, le mandaron, le rechazaron la visa y le mandaron a ver a un profesional que certificara que no tenía problemas con estas adicciones. Por eso su sobreestadía, digamos, acá en la Argentina, ¿no? O sea, el tipo 12 millones de veces en Estados Unidos y justo ahora que viene a Argentina, justo ahora con el escándalo Didi, justo ahora le rechazan la visa, notable. Exactamente, bien, fíjate, acá explica todo el detalle, ¿no? Levantando la nota del Daily Mail, se quedó a obtener un certificado de buena salud tras hacer pruebas médicas y psiquiátricas acá en la Argentina. Como dijimos la semana pasada, efectivamente, la justicia allanó el hotel. Hay un ex empleado del hotel que fue separado, que está apuntado por ser el que le llevó, ¿no? Las sustancias que luego, bueno, estarían ahí en las fotos que vio todo el mundo, ¿no? Así que vos fíjate el detalle. La fiscalía, como dice acá en la nota, estudia, tiene calificado el caso como muerte dudosa, ¿eh? No como su video o esto y lo otro. Está investigando de qué va la cuestión, ¿no? Y la última nota de este video, la Iglesia Católica de Los Ángeles encubrió a sacerdotes durante décadas. 1.500 millones de dólares y mucho dolor. Se está hablando de escándalos, escándalos dentro de la Iglesia en Los Ángeles, en particular californiana, la que es la arquidiócesis más grande de los Estados Unidos con más de 4 millones de miembros durante décadas y décadas. Una cantidad tremenda, tremenda de víctimas. Aproximadamente 2.500 en los tribunales. Obviamente se calcula más de gente que no ha llevado adelante la acusación. Justo que en la edición en vivo hablábamos de Vianó y de ciertas disputas, ¿no? Cierto conflicto respecto a esos casos que suelen aparecer cada tanto. Bueno, mirá Los Ángeles Times, la nota de pública. Muy parecido a lo que había sido en Boston, hace unos años. Y a lo que era en Washington con McCarrick. Muchísimas gracias, Nico. Compartan en todas sus redes y grupos. Bienvenido a su apoyo en patreon.com barra Nicolás Moraz. Desde 3 dólares mensuales. Realmente es muy importante que nos ayuden a sostener este esfuerzo periodístico. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Moraz. Gracias por ver el video.